Muy buenos días, estimados estudiantes de Cuarto Medio, colectivo humanista de Realidad Nacional y Ciencias Sociales. En este video vamos a desarrollar la guía número 11, que se denomina problemáticas de la sociedad de Chile actual. ¿Ya? Tenemos en primer lugar el contexto social chileno, dice, las características de las sociedades se amoldan a los políticos, también a los modelos económicos y se va moldeando una especie de espectro social, ¿cierto? Por eso no es un misterio que en el contexto chileno responda a las características políticas de cada época y cada periodo histórico. O sea, todo el proceso histórico chileno que hemos tenido a nivel político, económico, social, va dejando sus consecuencias y que podríamos decir que es el resultado de lo que somos como sociedad chilena hoy. Actualmente Chile se amolda a un contexto post dictadura, ¿ya? Sin embargo, muchos de los problemas sociales que Chile presenta corresponden a una data de tiempo anterior a la década de 1970. O sea, el periodo de transformaciones estructurales y también este periodo de dictadura. Al revisar la historia de Chile nos encontramos con el desarrollo de la denominada cuestión social, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, definiéndose el conjunto definido como cuestión social, el conjunto de problemáticas sociales que nacen a partir de la instauración de la economía liberal en Chile, basada en la explotación de materias primas, en este caso el cobre, o sea el salitre, la época del salitre y la minería de plata, y a un poco desarrollado el régimen industrial, que en Chile avanzó rápidamente pero aún así en América está un poco estancado en esta época, a inicio del siglo XX. Algunos de los problemas que se evidenciaron en la cuestión social fueron el hacinamiento, la insalubridad, la alta mortalidad infantil, la inexistente, la inexistente, perdón, regulación laboral, la delincuencia, la prostitución, etc. Muchos de estos problemas solo se han evidenciado en mejoras que atenúan, diferentes políticas o reformas que atenúan estos problemas, pero no se han solucionado del todo. A partir de la implementación del modelo neoliberal en la dictadura en 1975, se levantaron nuevas condiciones sociales, las que sumado a lo político involucran otros factores como lo demográfico, lo económico y lo cultural. Así se expone un contexto social que presenta problemas con diferentes tiempos de desarrollo, que a su vez son la evolución constante de los contextos sociales nacionales. Todo lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, a nivel de pandemia o a nivel de movimientos sociales, van a ejercer también una matriz para los periodos futuros y van a transformar también la sociedad de cierta manera. Problemas actuales. Ya directamente, ¿cuáles son los problemas que tiene Chile como sociedad actual? El sistema de pensiones, ¿ya? El sistema de AFP que se instaura luego de abrirse Chile al neoliberalismo con la dictadura como empresas privadas que van a gestionar el dinero de las pensiones de las personas que antes estaban en un fondo público, ¿ya? Son empresas privadas, como yo decía, que van a generar muchas inversiones, muchas ganancias, pero estas ganancias o pérdidas van a afectar también a los afiliados, ¿ya? Por eso hay muchas personas que en fondos que son muy riesgosos pierden mucho dinero y sus pensiones al final terminan siendo bajas, siendo nulas o siendo bastante denigrantes, ¿cierto? Surgen movimientos de Noma AFP que en este momento, en esta coyuntura, podríamos decir, quieren cambiar y reformar de manera definitiva todo este sistema de pensiones. También tenemos problemáticas en el sistema de salud y la desprotección. El sistema de ISAPRE, en empresas privadas también, surge con la implementación del neoliberalismo en la dictadura militar y va generando diferentes problemáticas verso un sistema de FONASA, que es un fondo estatal nacional, para la administración de lo que es el sistema de salud. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver bien descrito cómo se conforma la ISAPRE y en cómo esta condición de empresas privadas va a obtener en algunos momentos una ganancia para los afiliados y también una cierta pérdida. Y por algo es un problema, ¿cierto? De la sociedad chilena actual. La privatización de los recursos, los recursos naturales en Chile, no están administrados principalmente por el Estado, sino que, si bien, por ejemplo, el cobre es chileno, todavía hay muchas empresas mineras y empresas incluso extranjeras, que ni siquiera son privadas chilenas, que privatizan los recursos. En este momento tenemos el principal problema que es la privatización de los recursos hidráulicos, ¿cierto? Ahí van a ver descrito todo eso. En la D tenemos la educación y la movilidad social. ¿Cómo este sistema neoliberal genera una desigualdad social? ¿Y cómo la educación, podríamos decir, es la única instancia de movilidad social? Pero podemos cuestionarnos si esta movilidad social realmente existe o no existe. E. Estratificación socioeconómica. Esto también de las características de nuestra sociedad, principalmente, es que está dividida en grupos, segmentada por grupos. ¿Qué va a generar esta estratificación? Estratificación es división por estratos. ¿Qué va a generar esta estratificación socioeconómica respecto a la discriminación? Respecto a la segregación, también a la estigmatización de ciertos estratos o estamentos sociales, podríamos decir. Y después de la lectura comprensiva de la guía, tenemos una actividad de aplicación. Dice, lea atentamente cada pregunta tipo PTU, ya que no existe actualmente la PSU, sino que es la prueba de transición universitaria. Y luego resuelva las preguntas de selección múltiple encerrando en un círculo la alternativa correcta. Son alrededor de 15 preguntas que se enfocan solamente a la lectura anterior, así que les voy a recomendar que lean muy bien y vayan volviendo a la lectura. Que subrayen, remarquen con destacador, pongan algunos post-its para los que son medios olvidadizos. Y las ideas más importantes, remarcar las ideas más importantes del texto para posteriormente resolver estas preguntas de manera rápida y efectiva. Muchos de las preguntas van enfocadas en movimientos que ustedes mismos conocen o problemáticas que a ustedes mismos les afectan. Entonces no va a ser difícil el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, tenemos aquí en la pregunta 15 una pregunta enfocada al hecho de que existan los movimientos de animalismo o veganismo. Que también van transformando la sociedad en base a los objetivos tanto personales como comunitarios que tienen las personas. Bueno, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. Nos vemos hasta un próximo video.